Al frente de las instalaciones donde se llevó el primer conversatorio sobre yacimientos no convencionales en el municipio de Puerto Wilches, ambientalistas y líderes de esta comunidad llevaron a cabo un cacerolazo rechazando que se lleguen a realizar las pruebas pilotos del Pozo Calé. Quienes hicieron parte de esta protesta argumentan que el evento tuvo poca participación. Este evento que vemos aquí se supone es el establecimiento de las mesas territoriales como está contemplado en el reglamento del contrato para el proyecto piloto. Pero lo que vemos es que dan poca participación y están limitando la entrada de las personas. Usted sabe que hay un aforo pero es un ambiente abierto, así que se puede cumplir con eso y no dan la oportunidad de opinar. Por otra parte tenemos a Wilches aquí manifestándose diciendo que no queremos que se realice el proyecto piloto. Además aseguran que la presencia del ESMAD fue amenazante ya que no se estaban realizando hechos vandálicos en el sector. El ESMAD es amenazante, dan la excusa de que es para mantener el orden, pero todos sabemos que es un acto abusivo y que el ESMAD no puede entrar a un territorio si la autoridad local no lo autoriza. Así que el pueblo tiene desazón por esa intención de que esté el ESMAD. Tenemos, se supone, la policía, el ejército y no se están haciendo ningunos hechos vandálicos. Así que no comprendemos por qué está el ESMAD aquí. Esperemos que se manifieste ni haya una explicación sobre él. El sector político de Santander también hizo presencia en el cacerolazo con la asistencia de Wilson Danovis Lozano, concejal de Bucaramanga, asegurando que esta protesta busca defender y proteger el territorio. Estamos acá acompañando la defensa del territorio en contra de las pruebas pilotos de fracking en Puerto Wilches. Estamos seguros de que en este momento vivimos un momento muy crucial en Santander, donde la defensa del territorio y del agua se defiende desde Santurban hasta Puerto Wilches. Los ambientalistas de la región continuarán en contra de estas prácticas no convencionales, ya que aseguran son catastróficas para el medio ambiente.